Y compañero antes de continuar con el video te quiero recomendar esta maravillosa página La cual es Best Soccer Store Donde encontrarás tus camisas super baratas a un muy muy buen precio Y con el código descuento peluca obtendrás un descuento increíble Aparte tienen descuentos hasta del 50% Yo que tu me compro uno abajo en la descripción Tienes el link para Best Soccer Store Auxilio, me desmayo Cállese bien goleciana Auxilio, me desmayo Cállese bien goleciana Auxilio, me desmayo Cállese bien goleciana Era, 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 era Hola FIFA Muniaco, yo soy Peluca y Sam Bienvenidos a un nuevo video para el canal Parceros espero que estén teniendo un excelente día El día de hoy estamos aquí Voy a realizar un fuckdrap desde el móvil La verdad algo increíble Pero bueno el día de hoy venimos a hablar del FIFA Mobile 19 Y algunas actualizaciones que ya salieron para que estén pendientes Y compañeros si no te has suscrito Suscríbete ya que es gratis hoy Y mañana de pronto no sé si empiecen a cobrar Y el like también gratis hoy Yo no sé yo que tú dejo mi like Ahí como un like Igual un millón de dólares No sé algo así puede pasar Deja tu maravilloso like compañero Y bueno parceros el día de hoy estamos en un increíble videito Algo totalmente diferente a lo que los tengo acostumbrados a traer al canal Quise pues como tratar de innovar y cambiar un poquito Y bueno el día de hoy venimos a hablar sobre un tema muy importante compañeros El cual es el fuckdrap Como lo están viendo en pantalla La verdad el fuckdrap es algo súper súper importante Que le da un plus al juego ¿Qué pasa? FIFA Mobile 19 estamos haciendo una campaña En la cual si tú quieres apoyarnos Aquí abajo en la descripción te dejaré un tuit Para que vayas y lees un favorito Y un retuit para que ese tuit se haga más viral Y sea visto por EA Sports Para que podamos tener un fuckdrap en el FIFA Mobile 19 Todo eso depende de nosotros Si nosotros lo queremos Tenemos que pues tratar de lograrlo Tratar de conseguirlo compañeros La verdad todo depende de nosotros Ya depende de ustedes Si quieren el fuckdrap en el FIFA Si no, si no les gustaría Si sí lo quieren Ya depende de cada uno de ustedes Con el apoyo que le den al tuit Que les voy a estar dejando abajo en la descripción Me van a decir Pero peluca para qué Para qué quieres Eso de un tuit O para qué quieres el fuckdrap en FIFA Mobile 19 Peluca En FIFA Mobile 19 perdón Para qué quieres eso en FIFA Mobile 19 Peluca Eso no sirve para nada Compañero mira El fuckdrap en FIFA Mobile 19 Le da un plus al FIFA Mobile ¿Por qué? Ojo Si nosotros hablamos esto de Del FIFA Mobile 19 Ustedes me se preguntarán Pero peluca El FIFA Mobile 19 ya va a salir No van a sacarlo tan rápido El fuckdrap con el FIFA Ojo obviamente no Pero en una actualización Se puede venir el fuckdrap Eso sería lo mejor E igual que hicieron con los SBC ¿Se acuerdan? Los SBC no los metieron al principio del juego Los iconos no me acuerdo No me acuerdo si tampoco Metieron Era como Diferentes No sé Era otra manera de reclamarlos Y eso Pero el juego va cambiando Va adaptándose Y la manera que nosotros queremos Pues que se adapte el juego Es a compañeros Espérenme aquí Yo si le puedo dar un link En caso a alguno de estos Entonces compañeros Lo que yo quiero Es que el juego Tenga ese plus Que tenga eso Que le hace falta ¿Por qué? Llega un momento En el que FIFA Decae Y no hay nada que hacer ¿Qué pasa? Con un Fuckdrap Estaría súper bien Súper chido Y aparte Un Fuckdrap Nos cobrarían FIFA Points Ya lo sé Pero no sería muy elevada La tasa Sería una tasa Como les estaba diciendo El FIFA Móvil Le puede dar un plus Muy Muy Bueno Al FIFA Mobile 19 El Fuckdrap Perdón No sé por qué Se me lengua la traba El Fuckdrap Le va a dar un plus En el cual Vamos a poder hacer cosas Increíbles Compañeros Y aparte Lo que más me gusta Es que vamos a poder Probar Las cartas Especiales Que muchos de nosotros No tenemos dinero Para meterla al juego Y vamos a poder Probar esas cartas Que tal funcionan Que tal van esos jugadores Si son mucho más superiores Que los que tenemos O no Entonces Eso es lo que yo Trato de decirles Que va a ser algo Súper súper bueno Compañeros Que le va a dar ahí Un plus máximo Al juego La verdad Me gusta muchísimo Eso que les De lo que les estoy hablando De verdad Es súper súper bueno Pero yo sé que Muchos de ustedes Puede que no les guste O algo así Pero compañeros De verdad Que eso Le va a ayudar muchísimo Al FIFA móvil Otra cosa Que puede pasar Es que Saquen la actualización Ojo Con el Fugdraft Y saquen Muchos más jugadores Súper buenos Pero que va a ser Más difícil De conseguirlos Pero los vas a poder Probar Es lo bueno Que tendría eso Que vas a poder Probar los jugadores Bueno Los jugadores Top Los jugadores Que tú dices Uff Jugadorazos Eso es A lo que quiero llegar No sé si me hago entender No sé si ustedes Me entiendan Pero lo que quiero llegar Es que vamos a poder Tener jugadorazos Compañeros Por ejemplo Llega y te sale Pum Un Messi De los buenos Un cristiano Super top Un cristiano Totti Cosas de este estilo Y la verdad Está muy interesante Aparte Como ya tenemos Química En el FIFA Mobile 19 Se van a poder Hacer cosas Increíbles Y super suculentas Entonces es como Más de Ponerle ganas Y que FIFA Lo trate de hacer Ya solo esperar A ver que dice EA Sport Pero apoyemos El retweet Vamos hagamos La campaña Y lo otro Que les quería hablar Compañeros Es que ya salió La actualización Donde ya pueden jugar Los partidos Cara a cara Totalmente Pues fácil Pues jugar Totalmente fácil Que bobada Acaba de decir Donde ya pueden jugar Normalmente Compañeros Como siempre juegan Esperen aquí Mira esos linkazos Vamos a ver aquí Este linkazo Ya pueden jugar Normalmente Compañeros O sea Normalmente A que me refiero Con normalmente Es que ya pueden Entrar al modo Cara a cara Y jugar Eso está muy chulo Muy chido Entonces por ahí Yo creo que Más de uno Va a estar entrando A jugar Compañeros Aprovechen Ya pueden jugar El modo cara a cara Ojo Se ve como si Estuvieran jugando En la playa Está chido Pero pues No es lo mejor Que hay Pero pues si está chido Jugar ese modo La verdad Vamos a escoger A Sam Castillejo Ahí ya llevamos Un buen equipo La verdad No está nada mal A ver si nos sale Un Messi por aquí No Escogemos El de 78 A ver por aquí Que nos sale Ya pueden ir a jugar El modo cara a cara La verdad No está nada mal Escogemos Vamos a Bailey Bailey me viene Vamos a terminar Este Fugdraft Y vamos a ver Cuanto hacemos En el Fugdraft La verdad Esta aplicación Si se la quieren descargar Póngame Si quieren que traiga Un video de como descargarla La verdad es fácil Pero está muy chido Aquí escogemos A cualquiera El de 80 Uh Aquí si se puso Bueno compañero Saravia RM Ah pero ya tengo S Necesito Welbet LM No Viera No tampoco Necesito Es defensas centrales Vamos a escoger A Viera Pero necesito Defensas centrales Compañero Con que Pongas Defensas centrales Españoles Ya tengo La aquí Mijas Conemos a Mansukic Venga Defensas centrales Españoles Uh Ceballos Casi Vamos a ver Uh R W Mira A ese Gareth Bale Compañero Vamos a escoger A Gareth Bale Vamos 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 Yo sé que si Defensas centrales Españoles Ay No me quieren salir Vamos a escoger A Granel Venga Por favor Defensas centrales Españoles Uh Mira Arias Del PCB Pero está En el PCB Ojalá Habiera estado En el En el Atletic Eh Defensa central No me salen Compañeros No quieren salir Vamos a escoger A uno Que no sea Defensa central Para que me toque Un defensa central No 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 me sale Vamos A ver Ojo Sané Y ahí estaría Compañeros Bueno Este sería El equipo Que formé La verdad No tiene Mucha química Para ser Sinceros Ay Este no era De manera belga Ah Ya 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 Compañeros A ver Que puedo Mejorar Por aquí Que puedo hacer Así Ponemos Esto De aquí Mira Ahí ya Mejoró Yo sé Que Empeora La media Pero Es lo que Hay Es lo que Hay Compañeros Vamos a Meter al Santi Acá Arriba Ahí ya Subimos A 83 Vamos a ver Aquí Eh Sacamos A este 77 Y ahí Ya quedaría Tenemos Un buen Equipo Pero bueno Compañeros Espero que les haya gustado El video Donde hablaba yo Un poquito De por qué Es necesario El FugDraft En FIFA Mobile 19 Por qué Lo tenemos Que tener Espero que les haya gustado El video Que te suscribas Dejes un maravilloso Like Y si quieres Saber cómo Te descargas La aplicación Déjame saber Ahí en los comentarios Y los quiero Un montón Compañeros Ya saben Eh El FugDraft Está súper chido La verdad Ojalá saliera Un FIFA Mobile 19 Le diera un plus Increíble Pero bueno Los quiero Adiós